Yolanda Andrade asegura que Laura Zapata tuvo romance con otra actriz ¡Hey comadres! ¿Cómo andan? Nosotros al 200 porque ya les traemos el chisme del día y es que tal parece que la enemistad entre Laura Zapata y Yolanda Andrade no tiene fin y para muestra las recientes declaraciones de la conductora quien se lanzó contra la actriz, pero... ¿Ahora cuál fue el motivo? Por acá te desmenuzamos todo Tras la sensible partida de Nicandro Díaz hace algunos días Laura Zapata tuvo un encuentro con la prensa en el que además de lamentar lo sucedido destapó que el productor habría tenido una relación con su hermana Thalía noticia que inmediatamente causó mucho ruido en la web pues si bien la actriz no especificó la fecha o duración sostuvo que este romance la volvió aún más cercana a Nicandro Él de alguna manera tuvo así como un leve romance con Thalía entonces tuvimos cercanía ¡Que Dios lo bendiga! expresó la villana de telenovelas Esta situación causó el descontento de Yolanda Andrade quien aseguró que la revelación de Zapata estuvo fuera de lugar ¿Qué puedes esperar de una mujer como tú, Laura Zapata? ¿Qué hace ese comentario en un momento tan triste? De la pérdida de una persona que te dio trabajo de un ser tan querido en toda la empresa Televisa Y por todos sus compañeros Sacas tu veneno cuando puedes expresó Uy no raza esto se puso color de hormiga pues como dicen por ahí La conductora le dio una cucharada de su propio chocolate a la actriz pues Andrade señaló que al igual que Laura deseaba recordar romances del pasado y destapó que la actriz habría tenido un amorío con dos famosas Aunque no quiso dar muchos detalles mencionó que una de las involucradas sería una actriz con la que Zapata trabajó en su momento mientras que la segunda se trataría de una cantante También contó que una de las dos celebridades habría fallecido recientemente e invitó a los reporteros a que hicieran una investigación para descubrir sus identidades Hasta el momento Laura Zapata no se ha pronunciado ante las declaraciones de Yolanda Andrade por lo que se espera que pronto dé una respuesta ¿Qué opinas? ¿Quién crees que sean las personalidades con las que supuestamente Laura Zapata tuvo un romance? Te estaremos leyendo en los comentarios y recuerda visitar el sitio web de La Mejor para encontrar más chismecitos como este